Hola, hola, hola amigos, miren, ahorita lo que este, lo que estoy haciendo, estoy lijando estas puertas, ahí tengo el proyecto de la isla, ahorita lo paré un ratito, ya les había subido en un, en el video anterior que ya acabamos los paneles y todo ok, ahorita lo paré porque necesito hacer esto, en otro video que yo les subí, estoy reparando una cocina donde hice el gabinete allá en el sitio, porque estaba bien podrido, un gabinete de melamina blanca y este, y esa cocina era, son estas puertas, pero ya hoy es viernes, mañana, sábado las tengo que llevar el domingo, entonces ahorita lo que estoy haciendo son este, nomás son clear, pero como por el uso y todo este, se empezaron a, el clip se empezó a deteriorar y se le empezó este, no es tan dañada, nomás el clip se deterioró y como aquí miren esta, les muestro como esta, este es como grasa, entonces ahorita nomás lo que estoy haciendo, lijándolas, dándoles una asentada, por ejemplo una asentada, quiero decir como aquí, nomás lo que estoy haciendo, matando el brillo y si tienen este, como manchas, grasa y todo eso, lijándola, y si no, nomás estamos matando el brillo, para echarle un baño, le vamos a echar unas tres, tres capas de clear, de barniz, este, y este clear que tiene este barniz, le sirve como sellador, porque estamos ya nomás asentando, entonces vamos a echar dos o tres capas que quede gruesecito para que aguante otra vez, pero en si las caritas son cuadradas nada más, este, no están dañadas, están todas este, en perfectas condiciones, porque es plywood y tiene una bandita, un listón como dicen de, de oak, de red oak, pero también son red oak, son cuadradas, son sencillas, pero es lo que estoy haciendo, y miren otro tip, como siempre yo les digo, miren, aquí dice, como este es del baño, dice baño y la parte que va hacia arriba, es el número 5, entonces yo ya aquí las marqué, miren, aquí, si se fijan, le puse 5, le puse baño, la B, la A y la N, baño, como baño, para saber para donde van, como esta miren, esta así, el 3 y es para arriba, entonces yo la marqué con el 3 nada más, miren, aquí, le puse el número 3, si me entienden, y así identifico para que es, porque se dice, como les digo, yo hago los dibujos, entonces esta ya sé que va a ir así, en el gabinete 3, y el número donde está, es la parte de abajo, entonces, porque yo ahorita al lijar voy a quitar este papel, entonces, como voy a saber lo que, la parte que es para arriba, pues por el medio del número, porque el número lo pongo abajo, si se fijan, entonces ya va a ir así, ese es un tip que les doy, marcar todo, todas las puertas también están marcadas, miren, les muestro como está, miren, aquí dice, la 4A, si me entienden, entonces yo hice los dibujos también, y ya esta es la 4A, me voy a fijar en los dibujos que hice, y además voy directamente y la coloco, para no andar batallando, estar midiendo, miren aquí, les muestro otra, ya sé que número tiene, por aquí vamos a activar el número que lo pusimos, y, miren, aquí está, las 3, 3A, si se fijan, 3A, ahí está marcadita, todas están marcadas, ese es un tip, para no andar batallando, ya nomás uno se va al croquis que hizo, al dibujo, por decirlo así, miren, el 3 baño, entonces yo puse acá, supuestamente debe de tener 3, 3, y le puse la B, la A y la N, baño, ok, porque las de la cocina y los baños también, para que no, la identifiquemos pronto, cuáles son las del baño, todo lo que les digo, miren, como todo esto, aquí es donde les digo que están, no están dañadas, no están golpeadas, sino que el clip se acabó con el tiempo, entonces lo que estamos haciendo, dando una lijada, una lijada, miren, como aquí vamos a darle, como aquí sí que está bien dañado el clear, si lo podemos desplegar una, para fijar todo eso que está todo quebrado, todo dañado, le damos la vuelta, también le vamos a dar un paso, como les digo, ya están marcadas, quitamos este, este leibo, este letrero que pusimos, se lo quitamos, ok, y ahora en la parte de acá también, no es tanto, ok, así les vamos a dar, miren, y ahí va a quedar, y ya les vamos a hacer el clip, ahora otro, otro, otro consejo, este tip como este, miren, que sí tiene grasa, esto es grasa, para no estar echando a perder las lijas, para que no se tapen con una navajita, miren, la navajita quita todo esto, todo este mugrero, y ya después de esto, sí les vamos a dar su lijada, para que no queden restos de grasa, y no se vaya a caer el clip que le echemos, ¿me entienden?, por eso se tiene que dar una lijadita, se tiene que limpiar, incluso si vemos que tienen como tanta grasa, hay desingrasantes, vamos a agarrar una garra, echamos tantito desingrasante y vamos a limpiar, ¿me entienden?, para que todo quede bien, por eso es lo que estamos haciendo, compañeros, a grandes rasgos, estamos limpiando todo esto, todo este mugrero, pero así está, miren, todo este clip, ahorita le estoy dando una lijada, miren, como aquí ya la lijé, te ve la diferencia, ya se le cayó todo y aquí no, entonces es lo que estoy preparando, para darle unas dos, tres manos de clip, que quede gruesosito, para que aguante otros añitos, y esta la vamos a llevar el domingo, entonces el domingo, esperen ese video, que voy a subir donde las vamos a colocar, donde dice el gabinete, y vamos a reparar algunas cosillas en esa cocina, ok, como ustedes saben, tengo este proyecto de la isla, lo estoy acabando, tengo este otro proyecto, y tengo otro proyectito por ahí, de una,